Cerca del 50% de jóvenes que ingresan a una carrera universitaria no la concluyen, debido a distintos factores, los cuales hacen difícil e incluso imposible poder continuar con los estudios. Esto de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Algunos jóvenes en el nivel universitario se dan cuenta que a lo mejor su capacidad o sus recursos personales van hacia otro camino y muchos abandonan la universidad y se van a las partes técnicas. También en números, también estamos hablando de cada 100 estudiantes que entran a la primaria, probablemente uno o dos se están accesando al nivel universitario. Si bien la deserción escolar es provocada por varias circunstancias, específicamente los factores principales son los cambios de escuela, modalidad o carrera, económicos, problemas familiares y emocionales, exclusión social. Esto de acuerdo a los sistemas de indicadores educativos de la SEP. Bueno, pues iniciamos como 20 y terminamos 7, 7 de mi carrera. ¿Sineralmente por qué factores fueron? Unos por economía, otros porque realmente ya no tuvieron interés en los embarazos y bueno, y de ahí, desafortunadamente, pues terminamos nada más 7. Pero desgraciadamente las oportunidades a veces pues ya no son las mismas. Por otro lado, se recomienda el uso de test vocacionales que constan de una serie de preguntas para definir cuál es la profesión adecuada y asimismo el acompañamiento de familiares que inspiran a no abandonar su preparación académica. Con imágenes de Oscar Martínez, Andrá Lezama, Fuerza Informativa Azteca.